Estás aquí, escuché las voces que dijeron Tienes que morir y ahora va a ser así Ya no quiero vivir aquí Los que odian a los locos, los que me dieron la espalda Los que nunca me quisieron, estarán muy bien al fin Al fin, al fin, al fin Me arrepentí, quiero vivir Por todos ustedes, pero más que nada es por mí Voy a seguir siendo así Y para los que no me quieren, tengo algo por decir Hijos de puta, juntos hijos de puta Vayas un poquitito a la puta que los parió Voy a seguir viviendo así Por tres razones, es que yo me quiero quedar aquí Porque el agua estaba fría Porque me faltaba el aire Y porque cuando te morís No tenés una boquita para reír No tenés una boquita para reír